Música Bueno, de verdad que estos 100 días de emoción del alcalde humanista José Paredes han sido muy positivos, se ve el cambio en el casco histórico de la ciudad se ve el cambio en las comunidades se ve que es un alcalde que está trabajando para su pueblo no como alcaldes anteriores que lo que dijeron que vamos a poner a Varinas Verdes y si lo pusieron verde de monte, de basura y todo esto bueno, estos 100 días de verdad, alcalde, yo lo felicito siga así haciendo su trabajo por las comunidades y siga con ese humanismo que lo caracteriza y Chávez vive la lucha así Música 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 Música